Defensa, Silva, Héctor, el faquero, viene al centro, la portera se pasa, y el histero puñetazo manda el balón. Las guerreras fútbol club comandadas por la seleccionada nacional Belén Cruz Arzate, cayeron por la mínima diferencia ante su similar de Ocley Fútbol Club, quienes se proclamaron campeonas del fútbol femenil en la temporada 2016, categoría edad libre de la Liga Capulqueña de Fútbol. Juego de fútbol complicado, trabado para ambas escuadras, que en un contragolpe, capitalizado por Nayeli Sabino del equipo de Ocley, le daba el campeonato. En los últimos minutos, la defensiva de Ocley se multiplicaron para cerrar la portería y mantener en blanco el marcador. Indira Berenice Jiménez y Belén Cruz Arzate fueron elegidas como las mejores jugadoras de la liguilla. Recibieron reconocimientos por parte de la directiva que dirige Javier Gallardo Genchi. No, pues la verdad, como yo empecé en estos lugares, pues me estoy muy contenta y orgullosa de ser de aquí, de Acapulco Guerrero, y pues estoy muy contenta de participar de estos tipos de torneos, y pues agradecida con Dios, con mis padres, por el apoyo que siempre me han dado, y pues claro que sí, con mi equipo de Guerreras FC, que siempre me han estado apoyando, estoy muy contenta y orgullosa de participar con ellas. Al final del partido, se entregaron trofeos y medallas. El primer lugar recibió uniformes. Ganarle a un equipo que viene una seleccionada, lo mejor, o sea, es mi amiga también, y un buen rival. No, pues los nervios, o sea, un buen rival, las jugadoras, viene Belén, viene Jocelyn, o sea, y ganarles pues lo máximo. Todas mis compañeras le hicieron lo mejor, jugaron bien la portera, a mi hermano que está en el cielo. Estuvo como invitado de honor en el presidium, el licenciado urbano Magdaleno Pérez, jefe del área de deportes y recreación de la zona sur de la Guagro. Con imágenes de Aristide Poblete, informó Paraguagro TV, Daniel Albarrán.